Y este es, para ti, con amor Grupo Encantos de la Cuna Y este es, otro éxito más De publicidades, roritas Y su amor, loco Una noche más, que paso sin tus besos Una noche más, que paso sin tu amor Le pregunto al corazón, ¿dónde estás? Y ya no me llamas, ¿será que ya no te puedo tomar? Y hasta ayer, me decías que me amabas Y hasta ayer, se veía tu mirada Como haré para vivir, sin tu amor Y las noches son tan largas Y extraño, bajo tu calor Tu calor No puedo olvidarte Mi amor Y en mi corazón Yo siento un gran dolor No puedo olvidarte Mi amor Y otra noche más, que paso sin tenerte a mi lado Mi amor Mi amor Grupo Encantos de la Cuna Y suenan Tampores 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 Y ya no me llamas, será que ya no te corto más Y hasta ayer, me decías que me amabas Y hasta aquí, se veía su mirada Como haré para vivir sin tu amor Y las noches son largas, extraño tanto sacador Tu calor Y no puedo olvidarte, mi amor Y en mi corazón, yo siento un gran dolor Y no puedo olvidarte, mi amor Y otra noche más que paso, sin tenerte a mi lado Y esto va para Marisol Aguilar Y para que lo escuche, Nayeli De su amor graffiti No me llamo en mí, no puedo olvidarte, mi amor Y la traduación, yo siento un gran dolor Gracias por ver el video.